El pintor, escritor e historiador Osiris Delgado se distingue por su defensa del patrimonio cultural puertorriqueño. Lo comprueban sus libros Historias de las Artes Plásticas en Puerto Rico y Cuatro Siglos de Pintura Puerto Riqueña y los de pintores como Oyer, Campeche, Frade y otros. En nuestra universidad, Delgado ejerció como profesor, decano y director del Museo de Antropología, Historia y Arte. Además, fundó la Sala de Exposiciones Francisco Oyer. Se le llama Hacedor de Patria porque su obra pictórica es un espejo de Puerto Rico y su gente y refleja nuestras señas de identidad patria. Hacedor de Patria